Revolucionando la manera en la que usted recibe la información. Sin censura, con Vicente Serrano. Cada vez son más voces, cada vez son más chiapanecos los que piden juicio político contra el güero Velasco, contra el exgobernador Manuel Velasco. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, estuvo en la toma de protesta de Rutilio Escandón como nuevo gobernador en Chiapas. Y estaba revisando las cifras que publican los colegas de SinEmbargo.mx y vaya que tienen razones de más los chiapanecos para pedir un juicio político contra Manuel Velasco. La deuda pública, por ejemplo, 22 mil 56 millones de pesos a marzo del 2018, 34.4% más que su antecesor Juan Sabines, que dejó una deuda pública en 16 mil 412 millones de pesos. En temas de pobreza, de un total de 5 millones 337 mil 151 habitantes, 4 millones 113 mil 950 viven en condición de pobreza, de acuerdo con el Coneval. Escuchó bien, de 5 millones 337 mil 151 habitantes en Chiapas, 4 millones 113 mil 950 viven en condición de pobreza, de acuerdo con el Coneval. El tema de los desplazados, decenas de comunidades setsales de Tenango y Sintalapa, en Ocozingo y Sotxiles de Xulvó, Sinacatacán o Sinacantán, así como el ejido Puebla-Chenaló, fueron desplazados por la violencia. En cuestiones de feminicidios, de los 1,456 asesinatos cometidos contra las mujeres en Chiapas, en los últimos cinco años, casi el 90% queda impune. La gente encabronada contra Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, y precisamente sobre eso se pronuncia Andrés Manuel López Obrador, ya que hay personajes que señalan que Manuel Velasco estaría en la lista de favoritos o favorecidos por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero nuevamente deja claro que por nadie mete las manos al fuego. Así lo dice Andrés Manuel López Obrador. A ver, y ahí con el contenido terminamos, te ibas a quedar ahí. Presidente, buenos días. David Pérez de Tejada, de Informe 24. Ahora que va a visitar Chiapas, ya como presidente constitucional, ¿cuál es la estrategia ante la grave crisis que padece el Estado, sobre todo en educación y salud? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Y qué opina ante la solicitud de varios chapanecos que inclusive han recolectado firmas donde piden juicio político por corrupción para el casi exgobernador y senador Manuel Velasco? Bueno, en los primeros casos de salud y educación ya estamos trabajando. Les comentaba yo de que pronto se va a dar a conocer el plan de salud. Que va a iniciar precisamente en el sureste, en Chiapas. En lo educativo, ayer tuve una reunión con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, con todo su equipo y también se está avanzando. Acerca de la denuncia, los ciudadanos son libres, hay instancias, pueden proceder si tienen los elementos. Eso es lo que puedo comentar. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes. Así lo dijo el viernes Andrés Manuel López Obrador, si tienen las formas que denuncien, que vayan a las instancias correspondientes porque él no va a meter las manos al fuego ni por Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas.